No diré la lista de hechos a refutar, porque si no, no me alcanzaría, ya no digo los dos minutos, sino una sesión de horas. Solo diré que desde que la ministra, presidente Norma Piña, llegó a la presidencia de la Corte, previo a una maniobra brutal para desacreditar a una mujer ejemplar, ha sido desastroso, faccioso, majadero el actuar del Poder Judicial. Baste señalar que la mayor opositora que hay en este momento a nuestro gobierno es la ministra presidente de la Corte. Yo no dudaría que la acaben haciendo candidata a la presidencia, porque es la única que ha mantenido. Lamentable, lamentable que lo haga desde una posición institucional, disfrazada de juez, planteándose la impartición de justicia. Pero además aquí se dicen mentiras, muchas, porque nadie está desacatando la resolución del juez. Solamente estamos planteando respetar los tiempos y los procedimientos legislativos que la propia Corte dice que debemos respetar. Porque lo que es, pues yo creo que tengo oído de tísico y se me hace que los que se empinan son otros. Me parece que los que sirven a los poderes de la oligarquía son otros. Me parece que los que viven del pueblo y traicionan al pueblo siempre han sido los de la derecha. Y aquí pueden plantearnos todas las majaderías y provocaciones que quieran. Pero nosotros estamos defendiendo al Estado de Derecho, a los intereses del pueblo, a la soberanía nacional, a la patria, toda. Y por eso tenemos el respaldo popular con el que contamos. Porque además ni aritmética sabe. Vienen a decir que perdimos... Miren, hubiésemos tenido 50 diputados más en 2021, no porque ustedes sean muy eficaces, sino porque fuimos divididos. La unidad del movimiento es fundamental. Morena, pete, verde. Y vamos a ir unidos en 2024 y por eso los vamos a arrasar en las urnas. No van a ver ni el polvo nos van a ver en 2024. Ni el polvo nos van a ver. Y dicen, cierro, que nosotros le hacemos la tarea del compañero presidente. No. Nosotros apoyamos al líder de esta nación que se llama Andrés Manuel López Obrador, que además es presidente de la República, que es un patriota excepcional y del cual nos sentimos muy orgullosos. Así es que digan lo que quieran, como se los he dicho y cierro, ustedes tan cabeza hueca Vicente Fox y nosotros tan compañero presidente López Obrador. Hay niveles efectivamente. Compañeras y compañeros, muchas gracias por su atención.